Muy bien Lista, vamos Miren, hoy necesitamos mancuernas livianas y mancuernas pesadas, ok? Eso es todo, vamos Vamos Y ocho, vamos Nueve Y ocho, y ocho, y ocho, y ocho, y ocho Y ocho, y ocho, y ocho, y ocho, y ocho, y ovo Arriba Voy a comenzar un minuto antes Hay que dar un minuto más Espera, ahora 5, 4, 3, 2, 1 Ok, listo Amarra su cabello bien Ok, no como yo, que se lo agarra como 10 veces en todo el entrenamiento Vamos, nos queda Vamos con el primer ejercicio Vamos a hacer un poquito Agarra un poco de más, menos pesadas En este caso son estas Y vamos con el ejercicio Comenzamos la cuarentena Vamos acá, arriba Voy a ir arriba Work up Ok Pásame el hielito porque así es Claro Esta chuletica aquí Vamos Segundo ejercicio, vamos con tricep extension en el piso Tricep extension en el piso Sentar un hilo En el ejercicio acá Bajo Subo Bajo Y su Ok Y el último vamos con bend over rope Ponemos en una posición bend acá Y uno Dos Este sería con las manguernas más pesadas Ok Con las manguernas más pesadas Ok Acá ¿Lista? Let's do it Vamos Ya Vamos Timer que lo voy a poner Preparamos Y el último vamos con toda Ok Ok Doinor movement Comenzamos Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Triceps extension! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lipa! ¡Apato! 1夕 Minor Nah Keep going Bend, 就o Vente dann Alright Es que vamos para intentar Ilej Indet Ineti естa ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa a mí? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a mí? ¿Por qué? ¡Listo! Esto me ha pasado. ¿Qué crees que tengas que ver? ¿Cómo? ¿Qué crees que sea? Que no toques tus ojos, ¿sabes? ¿De qué? No sé, no sé. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que, como así. ¿Otra vez? ¡Todo! ¡Todo! ¡Viva! 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 ¡Mira lo mejor! ¡Vamos a ir a la perla! ¡Vamos a la perla! ¡Ahí está! ¡Akúas, a la perla! ¡Onó en la perla de tuidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ó가印! Listo, vamos a comer el circuito, vamos para el segundo, otra vez, ¡no! Bueno, peor escenario, si se vuelve a pasar, yo estoy guardando los pedazos, así que, miren Una cosa importante, el timer cambió a 40 segundos, la razón principal es que al entrenar con más peso, nos da chance de hacer estas 12 repeticiones más o menos a las que tenemos que llegar, ¿ok? Entonces al ir incrementando el peso, vamos a ir necesitando menos tiempo porque queremos hacer 12 repeticiones más o menos hasta llegar a la falla muscular ¿Cómo es el centro? ¿O qué hago? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo que lo estoy aquí y lo pongo? A mí si me solucionó ese problema, sí, lo quitamos Pero vamos a ver, vamos a ver si vuelve a pasar Ok, vamos, ok Miren este ejercicio es nuevo y no lo habíamos hecho, ¿ok? Y voy a dejar de hacer un pusho, y voy a dejar de hacer un pusho para cuando ya tuviesen un poquito más avanzadas, siento que ya que estamos, ya sabemos cómo hacer un pusho Entonces, les explico, vamos a hacer, existe el pusho, el pusho, el pusho es plan y el que es asimétrico, ¿ok? El pusho es asimétrico, hay una mano que va a estar como quien dice, como si fuésemos a hacer un tricep extension Que es lo que hicimos anteriormente, y la otra acá, y bajamos, cambiamos, y bajamos, ¿ok? Y hacemos un pusho asimétrico Luego de ese, nos vamos a poner acá en posición del verbo, y nos ponemos acá, y vamos, uno, dos, y subo Abro lateral, bajo, y voy, uno, dos, subo, abro lateral Y el último de este circuito es un bicep curl regular, ¿ok? Uno, dos, tres, bicep curl regular, ¿listas? Vamos No, pero, bueno, ya saben, worst case, yo igual estoy guardando todos los pedazos del live, ¿ok? Ustedes no lo ven, ¿ok? Para que ustedes se va a ver súper bien Porque nosotros tocamos la pantalla para que no se bloquee, pero si no la tocáramos, el live se pausaría, eso es lo que pasa Listo, comenzamos, vamos En serio, ojalá no pase Listo, pusho asimétrico Listo, pusho asimétrico Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 ¡Viva la pierna! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Las! ¡Uno! ¡Viva! ¡Uno! ¡Las! ¡Uno! ¡Nos! ¡Viva la pierna! 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 ¡Vamos! 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 ¡Quisto! ¡Pues pásenamente! ¡Soj, let's go! ¡Viva! 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 ¡Well, novio! ¡Al me da! ¡Viva! Sigue tú, sigue tú. 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 Sigue tú. Sigue tú, 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 okay. 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 Sigue, 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 okay.